Y, bueno, en lo que alguien más se anima a participar, pues, yo quiero comentarles que, pues, esta iniciativa de hacer un seminario web sobre el zapoteco shriza, pues, pretende recuperar como todos estos ámbitos que abarcan la cultura shriza, o algunos hablan de la nación shriza, como les decía al principio en la primera sesión. Pues, somos una, digamos, una etnia muy específica dentro de la etnia zapoteca. Somos un sector muy específico en la Sierra Juárez y estamos muy definidos geográficamente y lingüísticamente también. Todos nos asumimos como shriza y con ligeras variaciones o con ligeras dificultades nos podemos entender hasta donde mi experiencia me ha permitido hablar con los de la Chixila y la Galaxi, con los de Tintepec, los de Temazcalapa. Y, de repente, hay variaciones, pero creo que somos un solo pueblo, un pueblo shriza. Y, para poder reivindicar nuestro ser shriza, nuestra cultura shriza, nuestra nación shriza, creo que tenemos que también abordar todo este tipo de cosas que conciernen a nuestra cultura. Creo que tenemos que hablar de todo esto, ¿no? De la vestimenta. Ya hemos hablado bastante de la lengua y la lengua, como lo dije hace un momento, abarca todo este tipo de manifestaciones culturales. Pero también tenemos que recuperar o visibilizar todos los componentes culturales que nos constituyen como shriza, desde el trabajo en el campo, desde las danzas, la música y toda nuestra historia como pueblo shriza. Además de que estamos definidos geográficamente, creo que también tenemos en común un clima como shriza, como gente shriza, que también configura nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra historia y nuestra forma de vivir. Entonces, esa es la intención de este seminario, ser un punto de encuentro entre personas que están trabajando de diversas maneras con el zapoteco shriza, con la cultura shriza. Y de manera que hagamos un puente entre nosotros, de repente cada uno anda por su lado en diferentes lugares haciendo cosas, pero creo que necesitamos un punto de encuentro para debatir nuestra cultura, nuestra filosofía y todos los elementos que integran nuestro ser shriza. Entonces, eso habla como de una efervescencia del mismo quehacer de todo el trabajo y en todas las situaciones o espacios en los que participamos. Hay gente haciendo radio, hay gente haciendo investigación, hay gente haciendo labores organizativas, hay gente chambeando fuerte en la región. Cada vez menos gente externa, eso también es. Y creo que, y en eso agradecerte el espacio de pensar, no como antropólogos describiendo la región, sino gente de la región escribiendo sobre la región y hablando sobre la región. Creo que eso también, y de la lengua, eso es una transformación importante, ¿no? Gracias. Gracias.